Andrés Martínez Requena, miembro de la Comisión Ambiental Municipal de Chancay, señaló que los trabajos en los humedales de Santa Rosa continúan y están siguiendo el proceso dejado por el doctor Marino Morikawa. Y bueno, los trabajos en el humedal de Santa Rosa continúan. Este es un proceso que han iniciado los japoneses los primeros días de febrero y que está continuando el viaje del doctor Marino Morikawa a Japón. Bueno, él ha presentado el proyecto a la universidad a la cual pertenece y ya le dieron el permiso necesario y los primeros días de julio lo tendremos aquí para continuar el trabajo científico. Pero mientras tanto el trabajo técnico nosotros lo seguimos continuando en el humedal. ¿En qué etapa está el señor Martínez? Nosotros estamos cumpliendo con la etapa de limpiar el humedal de la lechuga acuática en primer lugar. Porque eso es lo que mayormente se sedimenta al terminar su ciclo de vida. Estamos parcelando, ahorita se está limpiando, se está parcelando y se está continuando también con el funcionamiento de los microfiltros biológicos que están ahí instalados. Vamos a iniciar un proceso de construcción del cerco biológico también entre los residuos sólidos anteriores que es un pasivo ambiental que hemos considerado ahí y el agua. En ese proceso también estamos. Seguramente nos van a venir también cierta cantidad de materiales, de filtros microbiológicos para contrarrestar todo lo que es la contaminación y dejarlo a medida, como está hasta ahora. Indicó que está pendiente el saneamiento físico-legal de los humedales de Santa Rosa, trabajo que debe ser parte de la autoridad local, regional y nacional. Mira, yo creo que a fin de año nosotros ya debemos tener un resultado muy óptimo. Y lo que sí está pendiente y no les puedo decir hasta cuándo es el saneamiento físico-legal, que es importantísimo. Estamos haciendo trámites en CERNAM también para que sea el Estado también quien tome parte de ahí en el humedal para certificarlo, ¿cómo se llama? Como propiedad regional. La región se está quedando un poco, no hace cumplir en verdad la disposición que dio el Estado de que estos sean los productos naturales protegidos regionales. Antes eran locales, ahora son regionales. Nosotros, lógicamente, tenemos mucha influencia sobre el destino del humedal, pero también la región, por las ingentes cantidades que tienen ellos de fondos para hacerle frente económicamente a los proyectos. El municipio, si bien es cierto, ve el cuidado, puede también aspirar a obtener beneficios turísticos en cuanto a la inversión que hagamos ahí. Pero no es la decisión total, el 100% de decisiones también lo tiene la región. Entonces, hay que hacer un trabajo mancomunado, conjunto, para lograr el objetivo que queremos nosotros. Crear ahí un área de conservación, sea regional, local, nacional. La cuestión es que se logre el objetivo y que eso va a redundar en mejorar la calidad de vida de nuestra población también.